Hola mis amigos y amigas, bienvenido al nuevo video de los gigantes del amor. Hoy nos dirigimos a la comunidad de Yaculoma, donde la familia Zamora Pichasaca, que nos contrataron para un evento que va a realizarse en la comunidad de Chukirawa. Acompáñenos en este trayecto. 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 para bailar, para disfrutar compite, yo te pague ahora te comido todo el corazón por todo a mi le dita pues nos invitamos, compa, reciente, todo el corazón no me imaginaba esto, pero tú sabes, la devoción a la ciudadanía es más aquí no es, pero no es como digo, siempre de aquí nos vamos allá arriba, Chukiraba compre, compre 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 Chukiz ¡Chukiz! ¡Cinadio! ¡Cinadio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!